La vida es un circo Y eso me pasa porque faltas tú ¿Qué crees tan mejor? ¿Qué crees un artista? ¿Qué vas a hacer un Mercedes por buena vista? Buscando lo imposible porque a ti te falto yo también Cambiaste mi amor por diversiones baratas El precio del espíritu no se subasta Por eso te comparo yo con una bruta Tú eres una bruta Hechizara encantadora Agua sin sentimiento Tú eres una bruta Tu belleza es mi tormento Y tu amor se lo lleva el viento Tú eres una bruta Yo voy de tu poción Una bruta Y te enamoré Tú eres una bruta Y no me arrepiento Crees lo mejor y crees un artista En Mercedes por buena vista Buscando lo imposible Porque a ti te falto yo también Cambiaste mi amor por diversiones baratas El precio del espíritu no se subasta Por eso te comparo yo con una bruta Tú eres una bruta Caí en tu trampa mortal Tú eres una bruta Augusto Tú eres una bruta Me diste de tu veneno Y eres todo el puerto en el pavimento Tú eres una bruta Y a mí eso era una bruta Una bruta sin sentimiento Tú eres una bruta Mira como otro Ya ven Y a mí eso es un disco Y a mí eso es un disco Y a mí eso es un disco Música Deja que te agarres Magia de Ibero existe Y tu escoba ya no agarre Tu lugar te va Tu lugar sin sentimiento Tu lugar sin la boca Se enamora o cae se la va Tú no tienes sentimiento Tu lugar te va Tu lugar sin sentimiento Tu lugar sin la boca Saxophone Báblalo La vida Cae elus Pie, 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 Man arriba, van arriba, van arriba, van arriba, van arriba Unaная Hey Pone tu mano y vete Como dice el coro bueno Pone tu mano y vete La duvete va Te alimenta la mentira Te alimenta la maldad Te coge tu mano y me detente Ruja, ruja Ya tu me impresiona Si te acerco la pieza Eso conmigo no funciona Ruja, ya tu me impresiona Si te acerco la pieza Eso conmigo no funciona Una uña para los saludos Eso conmigo no funciona Todo el que quiera saludo La mano va al cielo Eso conmigo no funciona Eso conmigo no funciona Eso conmigo no funciona Eso conmigo no funciona Eso conmigo no Buenas tardes 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 Esto es más que un homenaje Es una celebración Porque José Luis Contena Sí Estamos celebrando Los años de trabajo De uno de los más grandes De la música cubana De todos los tiempos Dios mío un fuerte aplauso Fuerte aplauso Fuerte aplauso Corre niño que te va a coger Suavecito Ahí se Corre Ustedes se acuerdan de ese coro Corre niño que te va a coger La bruja te va a llevar Corre niño que te va a coger 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 Corre honeymoon que te va a coger Corre number Corre Corre Lleva la mano, que!", ланta 새, guerra los impanz kullandá Que! Lleva la mano, que! Lleva la tarde, guerra los impanz kullandá Que blablándolo fue el Perú sin manzana Que blablándolo fue el Perú sin manzana Las nubes los dañeiz de Perú sin manzana Que blablándolo fue el Perú sin manzana Llego a la banda del 용adri Llego a nema perros inversión Llego a nema perros inversión Llego a nema bala del 용adri Llego a nema perros inversión Llego a nema perros inversión La pues electa que veremos inversión De Guadalajara, de Guadalajara, la juventud de los insanos.